Las filas de autos para el módulo del Registro Público Vehicular abarrotaron la avenida López Portillo, apartando un lugar para hacer el trámite de la colocación del chip a sus unidades en la última semana que se ha dado de plazo para este trámite. Desde muy temprana hora, los automovilistas se organizaron en grupos para apartar lugar y proceder a enumerar los vehículos, de tal forma que se respeten los turnos del día martes, miércoles y hasta el jueves. En la avenida de acceso al módulo instalado, permanecerán elementos de la Policía Estatal Preventiva, verificando que no entren vehículos que no cuenten con número previamente otorgado, evitando al mismo tiempo caos vial en la zona. Con imágenes de Jorge Martínez, Telemar Noticias, Yesenia Ake.